A pesar de mis años y constantes experiencias, me la voy Y una linda chiquilla que supo cautivar todo mi ser No debí ilusionarme, mucho menos con alguien Es que tarde o temprano buscaré en nuestros brazos Lo que yo he derrochado y el tiempo se llevo Pues la verdad no voy a soportar, un desengaño más Pues a mi edad no me debí enamorar, de quien se deseará Incertidumbre es lo que siento de mi existencia Como quisiera querer tener al menos treinta No es la verdad no voy a soportar, un desengaño más Pues a mi edad no me debí enamorar, de quien se deseará Incertidumbre es lo que siento de mi existencia Como quisiera querer tener al menos treinta Como quisiera poder tener al menos treinta ¿Qué ha de eso que no voy a soportar, de quien se deseará ¿Qué ha de eso que no voy a soportar, de quien se deseará? ¿Qué ha de eso que no voy a soportar, de quien se deseará? ¡Qué ha de eso que no he soportado, un desenguelo más treinta Gracias por ver el video.